Hola, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a este lugar que es la sacristía de la iglesia de Santa María de Gracia. Esta iglesia construida en el siglo XVII aproximadamente, se empezó a construir en 1661. Bueno, en esta sacristía se encuentran varias pinturas realizadas al óleo a mediados del siglo XVIII. En ella podemos ver aspectos de la vida de Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la congregación que estuvo asentado aquí en ese lugar, que era el de las monjas dominicas, que era el convento de Santa María de Gracia. Aquí vemos a Santo Domingo de Guzmán en su infancia, tirado junto a la cona, porque desde entonces buscaba hacer sacrificios para agradar a Dios. Vemos también a su madre, vemos a la servidumbre, porque era de familia noble. Y en la parte superior de este lugar, de este cuadro, vemos a un perro con una torcha encendida, que es el símbolo de Santo Domingo de Guzmán, porque ellos son los perros de Dios. Recordemos que así se les visión a ellos, como los perros de Dios. ¿Por qué aparece esta figura aquí, este perrito? Porque la madre de Santo Domingo de Guzmán, cuando estaba esperándolo, cuando estaba embarazada, tenía sueños constantemente, de que daba luz a un perro en lugar de un niño. Ese perro, trae una torcha en el hocico, iluminando al mundo, porque era lo que vendría a ser, o lo que se vendría a convertir Santo Domingo de Guzmán, para la humanidad, para la iglesia. En este cuadro, el autor dibuja al demonio, en forma de gato. Es, no es tan perceptible, esto vendría a ser el gato. Lamentablemente no se alcanza a ver del todo bien, pero las personas que vengan y lo busquen, ahí lo van a encontrar. Es un gato negro, ahí, arriba del peinado de la mujer, aproximadamente, ahí. Pero obviamente no se ve bien. Ahí está la mesa, y bajo la mesa está el gato. Esta es una imagen de la Virgen del Rosario, no es antigua, y no es la que se venera aquí. Aquí está Santo Domingo Guzmán, con sus monjes, que son siendo servidos por ángeles que bajaban del cielo a darles de comer, porque constantemente en los conventos no había que comer. Pero la sola presencia de Santo Domingo, provocaba que los ángeles vinieran y les dieran de comer. Esta imagen es de un Cristo, realizado en madera. No sé cuántos años tenga de antigüedad, pero es muy precioso, y está muy bien elaborado. Aquí está Santo Domingo Guzmán, en plena celebración eucarística. En aquellos años, la misa se daba en latín, y se daba de espaldas hacia el pueblo. Entonces, por eso es por lo que él está en esta posición. Y si se fijan, está Santo Domingo Guzmán, sin pisar el suelo. Está levitando. En la parte de arriba, vemos a la Santísima Virgen María, dándole a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es una transfiguración lo que le ha acontecido a Santo Domingo Guzmán. Estaba salvando la cabristilla, y al elevar la hostia consagrada, se transforma o se transfigura la imagen de Jesús niño. Este cuadro fue pintado en 1754, y es el único que posee la fecha, al menos de manera visible. En este otro, vemos a San Francisco de Asís, a un costado, con su símbolo que es una calavera. Vemos en la parte superior, a nuestro Señor Jesucristo, con unas flechas en su mano izquierda, porque quiere destruir al mundo. Pero en la intercesión de la Santísima Virgen, lo impide. Ella le dice que acá están, San Francisco de Asís y Santo Domingo Guzmán, trabajando en favor de la iglesia. Estos cuadros fueron pintados a medida del siglo XVIII, ya les comentaba, el año 1754, y los marcos son de madera de sabino. También son de la época, y son de estilo barroco. No sé... si les haya gustado este mini tour, por esta sacristía. Aquí los esperamos, las veces que gusten visitarnos. Yo, a manera de broma, les digo que esta es la capina benedictina, porque aquí estuvo, antes de ser nombrado papa, Joseph Rassim, que después sería el papa Benedicto XVI. Espero que les haya gustado este mini tour. Aquí estamos a sus órdenes. Aquí nos vemos, cuando me gusten venir. Si les gusta, denle like. Y si les gusta todavía más, compártan. Gracias.